¡Suscríbete! 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 El bar es tu hogar Yo no voy a dejar La cerveza es lo que quiero Y sin ti Yo me muero Me encuentro sin empleo Amo el rock and roll Ando sin dinero pero nunca sin licor Me encuentro sin empleo Amo en lo que andró, ando sin dinero pero nunca sin licor Ruuuараarrrrg Me encuentro sin empleo, amo el rock and roll Ando sin dinero pero nunca sin licor Ando sin empleo, amo el rock and roll Ando sin dinero pero nunca sin licor ¡No te pierdas! ¡No te pierdas!